El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoren, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. 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 Gracias por ver el video.